¿Qué pasó gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Saint Seiya Legend of Justice. En este video hay algo muy interesante con esto. Los dormitorios en la academia, cuando se desbloquea te dejan escoger a un huérfano y lo vas a mandar a expediciones y va a regresar y te va a traer premios aleatorios. Lo interesante de esto es que, y gracias a Cristian por hacérmelo notar, en Discord, Oni-chan nos pidió que le dijéramos eso. En los premios aleatorios pueden salir piezas de rompecabezas de personajes. Como por ejemplo aquí, ya nos cayó una pieza de Hyoga. Completar las cuatro piezas va a dar una copia de Hyoga. Pero, en cuanto a caballeros de bronce, no está tan interesante. Pero, también sucede lo mismo con los caballeros de plata, caballeros de oro. Junto aquí todas las piezas de Shura, nos va a dar Shura completo. Y lo interesante de esto es que también hay caballeros marina. Está Io de Sila, está Vian de Hipocampo, está Krishna de Krishasur. Esta es la manera en la que se van a poder desbloquear. Cada vez que consigamos todas las piezas del rompecabezas, se desbloquea el personaje. Y supongo que estos personajes van a tener, si no la misma funcionalidad, o si no el mismo poder de los de oro, tal vez un poquito más. Todavía no puedo ver las habilidades y creo, todavía no podemos verlos en las ligerías. Pero estaría muy interesante ver quién es la primera persona que logra sacar uno de esos. Eso es completamente de suerte. Lo único que puedes hacer para, supongo que, mejorar las posibilidades de que salgan esos caballeros, es mandar mejores comidas al chamaco este. Tienes aquí diferentes precios de comidas. Esto más cariñoso, esperando que los rates, la calidad de cosas que nos dé, sean mejores. Una vez que ya esté todo, le hayan comprado su comidita, le ponen en marcha rápida, lo mandan. Un pequeño se pondrá en marcha, en cuanto esté listo. Entonces, esto es aleatorio, cada cuánto se completa, pero de repente da buenos regalitos, el huerfanillo. Da diamantes, da oro, relojes de arena. Entonces, bueno, eso es la parte de la Academia de los Dormitorios. Espero que les funcione. Suscríbanse al canal, denle like, compartan. Hasta el próximo video.